Me voy a poner en CCTV, a morir La escopeta del Caid, tío La escopeta del Caid A tomar por saco Vete conmigo a CCTV No, no, me va a pillar la escopeta del Caid ¿Con Caid? Sí, 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 sí Me cunde muchísimo Ok, ok Ok, ok Vale, van a saber que estoy aquí, ¿vale? Porque la tonta vez se dice Se me ha parado tu directo No soy streamer sniping, no, no Pero se me ha parado tu directo porque... ¿Cómo? No, digo, no, lo miro Van a entrar, eh, pero vete Estás corriendo puertas, ¿verdad, balcón? Se me va muchísimo Esta mierda, eh, te digo 1,5, no me gusta nada Bro, ¿cómo se arma? ¿Me estás diciendo en serio que ese arma se te va? ¿Hay alguien aquí o qué? No hay nadie aquí en el balcón, eh, pero Este me va a dronear hasta, vamos Vale, ya están aquí en el 90, eh No, nada más No me ha matado, no me ha matado No me ha matado ¿Qué pasa aquí, loco? Se ha metido en close-up Hola, venga, dame fuerte Madre mía, haces eso tú, ¿no? Oh, qué buen ángulo esto Pensaba que había muerto, Pablo Yo nunca he muerto Ya Tenemos uno adentro, eh Puro yo ¡Hala, que está aquí la puta rata! ¿Pero qué es esto? Ay, que no era este, tío Vaya rancios, tío Que pasen patos Oh Vaya rancios, tío Dos para tres y siguen Me cago en Sampito, pato, tío Escucha eso Me cago en diez Ay La rancio Es que cuando... ¿Me está escuchando, Pablo? Escucho alto y claro Vale Pues voy a hacer lo mismo Pero voy a quitar la mierda hasta 1,5 Qué basura, tío Que lo que te iba a decir Que cuando... Ha pasado alguien por el balcón Y ha matado a alguien de punto Pensaba que eras tú Porque has dicho No, no sé qué Digo, hostia Digo, ha muerto el caí, ¿sabes? Ha muerto el palete Es que a mí me han dejado ellos Ah Vale, vale, vale Así por eso Ok, ok Voy a poner el mismo sitio, eh Allí he estado bastante bien Pero tenía... Si no, si tenía una ratilla Pero no me ha puseado O sea, se ha giñado Bonito Tal cual, eh Se ha giñado un poquito Que son españoles todos, ¿no? Ah, de los Juanjo Sí, luego Au y no sé qué es español Y no sé si habla algún español Mal, la verdad Bueno, a ver que Que actualmente te digo Me da igual que me haga Street Nighting Porque tengo un minuto de delay O sea, ya ves tú Que le vas a conseguir con un minuto ¿Qué he reforzado aquí? Pues sí De hecho, cuando yo muera O mate a alguien Estará viendo esto todavía, ¿sabes? Para que vosotros lo veáis Perfecto Let's show Ah, claro Si ya no puedo hacer spam Vamos a poner esto por aquí O si es Ahí va, he roto demasiado aquí, tío Vale ¿Hay refuerzos? Hay refuerzos Vale, voy a quedar aquí igualmente Voy a aguantar lo más imposible Vale No sé tú que esta posición Es literalmente Pues morir Donde cabe una Cabe en dos Bueno Bueno, bueno, bueno A saber Te quería Por favor Vale, la alivio un poco otra vez, ¿eh? Soy yo Bro, hay estos alambres, tío Vale Ay, vale Le pegó un toquecito ahí a alguien Estoy jugoso ahora, ¿eh, Pablo? Oh, vale Otra vez se lo hago igual, tú Muerto, muerto ¿Está jugoso? ¿Está jugoso? Sí, está conmigo, ¿vale? Espera que dispare este, ¿vale? Es que será cerrado asqueroso Hijo de la grandísima A ver, yo entre tú y yo Juanjo Juanjo, entre tú y yo, ¿vale? No pasa nada Bueno, yo te conozco Porque eres suscriptor de Kirchner y tal Y... Eres trajera de que te cajas, ¿vale? Pero eso es para que tú lo sepas, ¿vale? Oh Es que no es malo, ¿eh? Como juega como Kirchner y tal, pero No, no es cierto Que es que luego dice No, es que han jugado trajera en plan, tío Es que mira También la posición del dog Vaya cerdo, brother Uy, pero ¿qué haces? Le tiras el ángulo ¿El tiras con el info? No, ¿no? ¿Uno en office? Están los dos en office Porque te pueden matar Ah, la que se ha que metido Pero, joder No, tío Es imposible Es imposible Contra gente que literalmente va agachadita Todo el rato, tío Sin hacer ruido Yo voy a caer al mismo sitio, ¿eh? A ver si viene otra vez Maverick A ver Tío, pero si es que están todo el rato tomando el punto En plan, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Que tengo que estar yo en CCTV Me cargo al Maverick Que siempre hace la misma pateada de siempre Que siempre hace lo mismo el pobre O sea, y realmente Y se pone todo nervioso Empiezas a disparar todas las balas Y luego salgo y te pido recargando En plan, tío Que ya son dos veces lo que veo No, gente No me preocupa el tema de sniping Por eso no Eso no me preocupa en nada Por eso tengo un minuto de delay O sea, es decir Lo que vais a ver ahora Pues ha pasado ya hace un minuto Por eso no me preocupa De hecho, por este juego tan tranquilo Vale Porque sé que no va a pasar nada Obviamente esto Lo ganamos A ver si necesito que la gente de punto Joder haga algo, ¿sabes? De hecho, tenemos a dos españoles en el equipo Tío, aparte de tú y yo ¿Soy español, es verdad? Tío, este diría que sí Voy para el otro ¿Cómo se llama? El battle aid FTA Sí Creo que antes hablaba en español Entiendo que el otro también, ¿no? Pero bueno No sé que ha dicho algo Yo tampoco Esa es Pesado Me ha remontado hasta poblete No es de aquí ahora, ¿no? Ahora tengo aquí un pavo, tú No habrás cogido un león, ¿no? No Van a entrar para abajo, míralo Van a entrar para abajo ¿Qué es lo que están posiando? ¿Abajo? No, no, es abajo, es abajo Aquí no creo que se meta La que le he fallado La que le he fallado Ay, 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 ay Tal vez sí que me habréis ahí todo pasado, tío Otra vez, chico Tengo que meter a punto Joder, hermano ¿Pero qué pasa? Qué pena, tío Aquí Chau Pero sí que no hay nadie Nada ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué te hace pensar? No sé que no hay nadie La bomba ¿Qué hace esto aquí? Piazo de normales 26, ¿no hay nadie? 26, ¿ok? ¿Estás en el table? Ella ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tío La ELA como va ¿Va bien o qué? La ELA va a su ritmo Pero va 26, ¿ok? 27 ahí Se vuelve para atrás No sé por qué La mata Joder Dios santo hermoso, tío Está muy tocado Tienes a tu derecha Literal en la pared Si le haces huevo No se lo va Tumbao creo que estaba Ah, perdón La camarita Vale, vale Tengo un tindo No, ahí no Ahí voy Solo queda un agente De los defensores 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera Bueno ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Le iba a hacer la... Hola Le iba a hacer la... Eso, la... La envolvente, ¿no? Le iba a ir por fuente Con la gran impacto Pero no se necesitaba el Sedax Ah, el Sedax lo tenía El Mavri, yo creo Hola, buenas, Caramelo Corazón Rojo Hola, buenas tardes Muchas gracias, Helio Solano Muchas gracias, compañero Había una Ibanato Y encima con... Eso es Con aco Me apetece, tío Pues yo voy a coger Un Yakal Venga, ya que está abierto Me apetece doble Así... Bueno, eso Vale, pues... Sí Y además le pega, ¿sabes? En plan, está guay Es como que... Tú lo ves y dices... Sí Sí, sí, sí Me gusta, me gusta De hecho no lo hubiese hecho De otra manera No lo concibe de otra manera Igual la gafa esa de mierda Pues sí, ¿no? Igual las gafas esas de... A ver, las gafas que pasa que está en... No, pero es cierto, ¿eh? La gafa, si piensas que está en una... Esto, tú, una fiesta de... ¿Qué dicen? ¿Remontamos esto o no? Yo creo... Que 100% Están arriba No sé por qué estoy aquí Vale, vamos a intentar entrar Me gustaría entrar por... A ver Va a estar complicado romper la brecha Con... Porque tenemos ese caíz, ¿vale? Entonces vamos a tener ese eco Joder, van a tocar los huevos Que te cagas tú Nomás que hace falta que haya Una melusi Que menos mal que la hemos vetado Y alguna gilipollas más así gorda Una rota, perfecto Uh, un smoke Dos heridas en la nariz Y me pican Que flipas Sí, sí Sí, además con el sudor y tal Pues van empegando Vale Vale, están arriba en taquillas, ¿vale? Si usted quiere entrar... Pues no sé Si usted quiera Me dice De momento Voy para la ventilación de momento Dale Ok Pepino Pepino Me acompaño Eh, trae una piña y lo matas Fácil Está detrás del escudo Caléntala, ¿sabes? No puedo, no puedo ¿Puedo? Sledge Ah Una piña abre y lo matas Fácil Caléntala y se la tiras Eso es Vale, bueno No lo ha matado, ¿no? Esto va a ser ¿Sabes qué es lo peor? Que todo el mundo puede hacer esto Y al final Vale, no ha muerto Tiene que haber otro más, ¿vale? Vale, buenísimo Voy a entrar en el final, ¿eh? Buenísimo Oh, otro más, ¿vale? ¿Qué hacen tres tíos en el mismo sitio? Son cosas que nunca me explicaré, gente Vale, bueno, igualmente Último fuente Oficina, perdón Va para ti Buenísima Son cosas que nunca me explicaré, gente Además, por eso digo Siempre el tema de los Puntos calientes No sé qué Pero claro, que tiene sentido De que haya tres tíos en el mismo La misma bomba No, no O sea, me... Buena, buena Ok, dos Que venga, va Voy a pillar igualmente Un jacalino Y una Ivana, tío El armamento que tiene jacal Es de locos, ¿eh? Pero el armamento completo Vamos La C7 La P2W Bueno, la escopeta ya Un poco XD Pero joder, ¿sabes? La escopeta ojo La escopeta, ¿eh? Sí, pero a ver ¿Qué escopeta dices? La Super Shorty No, la ITA 12L Ah, bueno La ITA 12L es una mierda Pues eso Lo que he dicho antes, vaya Pues sí Pero igualmente La C7 Y la P2W La P2W Para mi gusto Me parece de las mejores armas de juego Por tema de Cadencia Munición Sí Esta agua pisa más arma, vaya Y encima como suena Pues no sé Pues te puedes creer Que a mí no me gusta El armamento de jacal Porque no me gusta El sonido que hacen sus armas Tipo, ni la En serio, a ver La C7 Que es el fusil largo y tal Tiene un sonido feo, ¿no? Que es como Muchos creían muy feo Sí, sí Y la P2W Literal Igual Es plástico, tío Buah Pues no sé Eso es algo que me gusta mucho, tío Vale, me voy a estar arriba ¿Por dónde es entre vosotros? Pablo Por la ruta Por la típica Por la zona de taquillo Por la zona de brecha, ¿no? Vale No, no pasa nada, tío No te reyes No pasa No te reyes, tío El chaval ha dicho No sé qué del Sí, sí Del teclado o lo que sea ¡Ah! Claro, te tengo muteado por aquí Vale Y no sé cuándo hablas con el chat O con... Ah Claro Pues te has muteado Y así aunque te escucho doble Bueno, ya sé cuándo hablas Como tal Es que está guapísimo, tío Que parece que hay plástico Pues bien plástico Ahí parece, tío No sé cómo ya no pone el escudo El que para Vale, eso me lo han dejado un tío Hay una persona en el 7 de Google Hostia, el clase de YouTube Paso y ya para el drone ese, ¿verdad? Vale, la puerta de este YouTube La me ha dejado un tiro A un toque Vale, metemos ahora, ¿eh? Vale, tenemos a este guarrito Uy, me quedo justo sin balas ¿Te roga? Buena, bro Qué buena Todavía sí cae ese, pao Pero qué sentido Ay Es un patito, gente Es un señor patito ¿Dónde está el pao? Nada, se ha metido en punto Ahora mismo están metales, ¿vale? Ese era Es un patito, ¿vale? Vale, tú actúes en consecuencia Vaya Sí, sí, sí Es que cuando Sabes que un jugador es así Y tal y cual Pues Menos más Puedes actuar de otra manera Sí, sí ¿Qué es lo del láser, tú? ¿Te viste ahí el láser ahí En el marco de la puerta a la izquierda? Y digo, vale, está a la derecha Un señor patito Hostias Pues tuve Sí, no, no Será nivel bajito No sé qué nivel será Igual puede ser nivel Muchísimas gracias, Rebe Muchísimas gracias No, aquí iba a decir una cosilla Que estaba contestando una cosa Que yo considero nivel bajo Literalmente Ya, no Está, me he mutado Bueno, si creo Que yo considero nivel bajo Nivel 150 Me parece un nivel bajo ¿Sabes? Pero porque Yo creo que no, tío Sí, está guapo A nivel de herramientas Mola Y al nivel de habilidad Con decirte que en las dos rondas Que lo he usado No la he puesto en ningún momento A mí me tocó hace unos días Un Jackal Madre de Dios Qué por culo daba Coñazo, ¿no? A ver Te jode Jackal Cuando le transmites Todas las veces que te escanea Te escanea a ti Claro Eso sí Pero yo te digo que es un personaje Que no toca la polla Porque realmente Nunca suele hacer eso Claro, claro A la misma persona Sí Pero si te espotea a ti Te sigue Luego espotea esas huellas Otra vez y así En plan, eso es un por culo Sí, sí La verdad Y que eso, gente Es que yo considero Un nivel 150 bajo Por el hecho de que el juego Ya tiene seis años Vale, va para el año siete Un nivel 150 Es que lo consigues En medio año En seis meses En plan, te pones a comparar Seis meses de juego ¿En medio año? ¿En serio? Sí Yo creo que más, incluso O sea En medio año O sea, más Yo creo Sí, eso sí Pero como tal Como mínimo, ¿sabes? Sí En seis años Siete años ¿Qué nivel somos aquí? Yo en serio Casi 300 ya Yo creo que soy Nivel 318 Cosas así Y te digo Es que encima Y la otra 100 y algo 180 también Cuidado, amigos Si la vengo alban Y yo te digo Yo sería mucho más nivel Si me pusiera a jugar más Pero yo no juego mucho Y tengo muchas series abiertas Con muchas Esto No es nadie en punto, ¿eh? Es un mapa de B Bueno, a ver Tiene abierto arriba Pero eso arriba Me da un poquito igual Vamos a hacer una cosita De que vea in solitario Sí, esta sola Puede plantar Bueno Hay hambre Hay uno en En aduanas Muerto de aduanas Aniside Twitch, go with me Si no hay nadie Dentro de punto Pero esto, ¿qué es? El Leiko estaba en baño La última vez que me mató Seguiré ahí, ¿no? Un pago por fin Una arriba, por cierto Sí, tengo otra peña abierta Pero en principio la tengo controlada Vale, una María Pero bueno De hecho, bueno Fíjate Yo creo que Sí, no se puede decir mucho más La defensa literalmente era Todo fuera Y nadie entró bomba Papu, buenas tardes Pues GG Un placer Un placer, tío Ocho, me parto Estás hecho, ¿eh? Siete, ocho Mira, todo bastante bien Sí, la verdad Unos cuantos días De cómo va a pasar Eso es Unos cuantos días